...de propio Miguel, que hace unos meses en noviembre sufrió un infarto cerebral. En plena recuperación recibe una carta, un burofax, comunicándole su despido. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. Miguel, lo primero es saber cómo estás, cómo te encuentras de salud. Bueno, pues voy mejorando, estoy haciendo rehabilitación, tres días en semana, y bueno, pues poco a poco, esto es lento y bueno, parece que sí que mejoró. Miguel, tú en noviembre estabas trabajando en, ¿de qué? ¿Qué labor desayunas? Yo trabajaba en Mercadona, como reponedor, bueno, descargando los camiones y eso que vienen por la noche, y pues, y colocando el género, y bueno, el 5 de noviembre, en la noche del 5 al 6, pues sufrí el infarto cerebral. ¿Sufres el infarto? Entonces, claro, perdona, perdona. Digo que sufres el infarto cerebral, a partir de ahí comienza un periodo de recuperación, lento, supongo. Exacto. Sí, estuve ingresado 15 días, tres de ellos en la UBI, claro, y bueno, pues durante ese tiempo, incluso en el propio hospital, el médico de empresa me viene a visitar para ver qué tal estoy. Bueno, luego tengo otra visita con él, otra cita, y ya el tercer día viene a casa, todo esto al mes de haberme dado el infarto, ¿no? En el que él me dice que voy a empezar a tener problemas cuando considero oportuno que yo estoy para trabajar. Y efectivamente, a los 6 días me manda el burofaz en el que me indican que el despido es no procedente, pero que no resulto productivo para la empresa. Porque, a raíz del infarto, ¿te quedan secuelas, Miguel? Sí, tengo secuelas. A mí, por ejemplo, no podía, se me olvidó leer completamente. No podía leer la memoria. De hecho, estoy yendo al centro que estoy yendo precisamente por eso. Es un centro especializado en daño cerebral, en el que hago diferentes actividades para recuperar. Pero tú sí que tienes un informe médico donde se detalla que a pesar de esas consecuencias, sí que podrías seguir desempeñando la función que realizabas. No, no. Yo el informe médico que tengo, lo que dice es las lesiones que yo tengo a nivel cognitivo, gracias a Dios físicamente, pues sí me he quedado bien. Pero, por ejemplo, la memoria la tengo alterada, no recuerdo cosas. Ya te digo, por ejemplo, leer no podía. En fin, pues que ahora mismo no podría trabajarlo. Claro, físicamente pues ando, estoy bien, pero es que no es solo físicamente, ¿no? Es, pues, lo que me ha quedado, ¿no? Vale, vale, vale. Los problemas que me han quedado. Y sí que podrías desempeñar esa labor en un futuro. Yo supongo que sí, sobre todo es que ni siquiera me han dado plazo. A mí es que Mercadona me ha despedido sin ni siquiera haber empezado la rehabilitación. Entonces, o sea, es que ha sido tan rápido. O sea, lo que tengo claro es que al mes y medio de sufrir un infarto cerebral no se puede trabajar. Yo no sé si dentro de una, ojalá, dentro de dos meses pueda, dentro de tres, ojalá. Sé que ya los problemas, sé que es imposible. Carta de despido se señala que es que a un mes y medio, ¿no?, de la baja, su contratación y mantenimiento en la empresa es perjudicial para los intereses de esta, porque no puede contribuir a la productividad y además, pues, nos han cumplido las expectativas depositadas en él, ¿no? Como si tuviera la culpa de haber sufrido un infarto. Sí, como si yo tuviera la culpa de que me hubiera un infarto y yo de verdad que no les apuesta. Lógico. Evidentemente, nosotros nos ponemos en contacto con la empresa y esa empresa no quiere hacer ningún tipo de declaración, por lo tanto... Pues me alegro que la empresa se sepa que es Mercadona porque ha habido otros medios que han puesto, que parecía que trabajaba en algo del transporte o algo de eso, y no, es Mercadona. Es el señor Ross que recibe muchos premios. Queda dicho, Miguel. Muchísimas gracias por atendernos. Sí. Gracias. Gracias a ti. Un saludo. Gracias. Hasta luego.